Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal y bienvenido de nuevo a otro vídeo de Days Gone. Ya va quedando menos para que veamos el final del juego, ahora mismo no estoy entendiendo un poco nada sobre la historia, qué va a ocurrir con Sara y demás, pero bueno, lo tengo en pausa, ¿vale? Muy atento a lo que dicen ahora porque le va a chivar todo lo que acabó el vídeo anterior, ¿vale? Espero que este vídeo no tenga muchos buts y perdonarme, así que vamos y let's go, bichy. Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquizo cree que soy un pacifista y que voy a hacer que nos mate. Sé que va hablando. Mike. Sí, como ha dicho, Esquizo tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero sé cuidarme. Cortón. Y cambió. Ah, mejor. Vale, como tú quieras. Tú sabrás. Vale. El juego no termina de ir bien, no termina de ir fluido, no termina de... Venga, vamos a ver si avanzamos fuertemente en la historia. Todo bien, compadre. Poco a poco iremos descubriendo cositas sobre Sara. He jodido, ¿eh? Que no... que no... que hemos quedado con el nero este, con el Lodoner, creo que es. Hemos ido varias veces a descubrir cositas, pero no nos dice por qué nos manda o por qué quiere que sepamos nosotros la verdad. Así que... no tengo ni idea, ¿no? O sea, ahora mismo me tiene el juego un poco perdido. Me está gustando, pero esto de los audios descompasados y tal... ¿Dónde está buzor? No lo sé. ¿No lo sabes? Creía que estaba contigo. Sí, estaba. Y luego se largó o algo así. Es que, ¿só qué coño me estás contando? Suéltame. Oye, pilló una botella de whisky y dijo que se iba a casa. Yo qué sé. Hijo de puta, y ni siquiera intentaste detenerlo. Perro. Lo intentamos. Tienes que saber cuándo dejar ir a alguien. Tienes que saber cuándo está harto. Dale un puñetazo en la boca, hombre. Puto esquizo. Se va a liar, se va a liar, gorda. Se tiene que liar. Tenemos que reventar a esquizo, tenemos que matarlo, tiene que morir, tiene que ocurrir algo. Algo tiene que ocurrir por ahí. ¿Qué quieres? No. Venga, a ver, a ver, a ver si nos marca la distancia. ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la gran edad. Estoy en la gran edad, sí. Joder, quédate ahí. Voy a recogerte. Me quedo aquí. Fácil estoy en... Uh, no, no hay nadie para rescatar, por lo tanto... Nos vamos. Aquí está la granja. Es donde Ricky dijo que estaría el equipo. ¡Busher! ¡Hola! ¡Busman! Joder. Vale, la granja. Bueno, hay gente ahí. Vale, vale, vale. Venga, va. Hola, compañeros. Vale, está Busher, tío. Vale, está Busher, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Vamos a tener otros bugs. No, no encuentra Busher, tío. Oase ha bugueado de nuevo. No lo entiendo, tío. Voy a intentar entrar con la moto. A ver si mirad... Algo raro de que tengo que entrar con la moto. No lo entiendo. Joder, loco. ¿Lo habéis visto? Yo flipo, tío. Tienes que entrar con la moto y yo la he dejado fuera, tío. Qué fallo, tío. Qué puto fallo, tío. Qué fallo, tío, de verdad. Qué fallo, de verdad, tío. Cómo pueden fallar tanto, tío. Cómo pueden tener tantos fallos. Tantas cosas, tío. Increíble, loco. Tiene que ser todo milimetrado o no cuadra, tío. ¡María! Oh, tranquilo, loco. ¿Dónde vas, máquina? Vale, aquí hay gente. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a la siguiente parte. Vale, vamos a reponernos de todo. Ahí está. A ver dónde nariz hay esta Busser. A ver si lo encontramos. Creo que está en la que lia esa, sí o sí. Bate de béisbol. Algunas piercencillas. Vamos. 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 Y el noto tiene que estar por aquí, no de algún lado. Vale. Sí, aquí está la botella. Una horda, no me jodas, tío. Voy a reventar la Eda aquí. ¿Por qué no la mato, compañero? Tengo que ir a por la... Tengo que ir a por la... A por la chillona, eh. Lo mismo me da algo diferente. Vale, oreja de chillona. Vale, pues a ver si vale de más. Vale, vamos a ver. Ahí hay flores, ¿no? Ahí otra puede que haya algo, ¿no? Sí. Munición. Venga, vamos a por Busser ya. Vale. 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 ¿Dónde es? Controlado. Un reza, una ciga. Va para allá. Joder. Es que eso tiene razón. Va para casa. Va bien. No habrá ido lejos. Ojalá moto no, ¿no? Me siento mi moto. Sí. Busser, Bussman. Edding. ¿Cómo va, hermano? Dijiste que estabas en la granja, Busser. Voy y ya no estás, Busser. Eh, ¿cuál? Oh, oh, la otra granja, Dick. Eh, 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 he ido a la otra granja. ¿Sabes, eh? Te he encontrado unas birras. Así que pensé en darme un carneto. Este se bebe hasta las aguas sucias, ¿sabes? Pasito al atardecer y... El agua sucia de los floreros se la beben en notas. Hasta... La otra granja, ¿sabes? Uff, en la granja de... Pe-pi-ito-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía. Uff. Ya... Ya... ¿Mierda? Joder, Busser, ¿qué haces? Vale. Vamos a echar un ojo. Vale, por aquí no hay nada. Gizzi. ¿Has subido para arriba? ¿Ahí que hay? Y en el baño potando, ¿no? ¿Dónde? Dime que ves cerca, dame un punto de referencia o algo. Oh, que eres nota, tío. Ah, mira esa mierda. ¿Mira qué? ¿Qué ves? La carretera. Ah, vaya, ya no está. Es como si alguien, no sé, se la hubiera llevado. ¿La carretera? Ah, sí, como si alguien se la hubiera llevado, sí. Voy a repetirlo otra vez. Mira, ¿por qué cojones no lo veo, tío? No entiendo, tío, ¿por qué cojones? No me sale, tío, ahora necesito la moto, tío. Qué mal está explicado todo, tío, de verdad. Está súper mal explicado, tío. Dos horas ahí esperando a que te diga, no, tío, tienes que ir en moto, joder. Venga, una coliflor. Vamos a ver si somos capaces de encontrar a Bulser algún día. Otra cerveza, va dejando el camino. Venga, vámonos. Aquí ya cogimos en el vídeo anterior y luego en el final. Ahí está. Que no tenía camino. Mira a lo Daryl. La casa es donde voy, hogar. Venga, no podemos volver al monte. No, no voy a volver al puto monte, Olir, y me vuelvo a hacer mal. No, no vas a hacer eso. No, ¿quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola. ¡Venid! Se pierde el feeling con el audioído. Ya está. Ya está. Así es como la acortamos. No, no, no beso nada. Eh, Bulser, ¿eh? ¿Tu hermano? Bulser. La noche que mataron a tu chica. ¿Qué te dije? La noche que tú has ido. Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky. Ibas a matarte a base de beber. ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella y te la vinculaste entera. Era como hallón de whisky. Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber. que estarías ahí conmigo eso hacen los hermanos pues como he dicho ya está vamos, vamos ya voy pues ve más rápido que bueno tío que bueno joder pero me vas a marcar ¿por qué no me marca la actividad primaria tío? venga ahora sí pero uno no 10.000 ¿sabes? una horada que flipas que locura tío somos como tu padre buser tío peor joputa pensaba que decías que no había nada peor que estar muerto pues estaba equivocado que estarás bien venga loco el catre grita mi nombre perfecto fiera a ver si ahora nos mandan otra primaria nos obligan a hacer alguna que otra secundaria para ir avanzando matarse bebiendo 6.000 millones de experiencia 6.000 millones de experiencia uy queda poquito ya para el segundo nivel de confianza mantén cerca a tus amigos sobrevivir no es vivir trabajaba en la sociedad humanitaria tenía una pequeña oficina una de las afueras ¿cómo va eso? eh Vic ¿te puedo preguntar algo? claro hombre era un tequía no oí que hubo una gran pelea entre Iron Mike y Esquizo ¿tú sabes qué sucede? vamos que oigo rumores como que Esquizo quiere hacerse con el campamento es de locos oye mira no te creas todo lo que oyes ¿vale? así no perderás la cabeza hasta luego máquina hasta luego hasta luego queda poquito ya tío del carajo vamos queda 1050 creo vale sobre el brazo de Busher hay una misión por ahí activa creo pero no tengo Enrique let's go venga voy a hablar con Ricky voy a arreglar la moto oye Ricky tengo que pedirte un favor sí ¿qué pasa Vic? he subido el brazo de Busher he visto el garfio que le has hecho y es genial pero ¿no crees que sería mejor si en lugar de un garfio tuviera no sé algo como un cuchillo un machete o algo así espera ayúdame por favor gracias y si perdona uy perdón que te he manchado ¿quieres que...? manto zombies pero me mancho de aceite ¿para Busher? ah sí se me ocurrió que igual así se animaba le hacía sentir más ¿quieres que Busher sea un arma? sí destrucción masiva estoy de coña Vic creo que es una gran idea voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite vale 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 pues nada vamos a tener que ir a buscar ahora trozos de piezas o algo para hacerle el nuevo brazo al compañero ¿qué vas a loco? vuelve si te acuerdas de lo que quieres ven hasta luego Vic estoy preocupada ¿de qué? ¿qué pasa? las gemelas Butler Abigail y Gaby ¿las conoces? no pero las... vamos a pasar vamos a pasar de este el diálogo vamos a ver si hubiera algún vale protegiendo a los débiles aquí también hay un puesto pero aquí creo que había Horda venga sí vamos a mientras que nos avisa mientras que nos avisa y nos da primaria y tal pues vamos a hacer esa secundaria pero me da coraje porque yo quiero hacer directamente la primaria tío no quiero perder tiempo cojones a ver si saldría a primaria no no va a haber ninguna misión en la que podamos ir primaria bueno bueno pues nada a ver si mientras que hacemos esto a ver si Ricky nos avisa si no pues vamos a terminar de subir hola hoy quiero hablar de las drogas what pero si tenéis algunas pues mandadla para acá otra vez tío ahí hay gente salía con los hendros voy a oh mierda se va ahí hay un francotirador habré hecho ahí que ahí dentro jaleo hijo de puta quien me ha dado joder loco cuantos hay aquí dos mil o que me van a matar me van a matar vale 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 sobre el brazo de gurse vale vale vamos a lutear todo ahora vamos a fabricar a reparar el pico mira mira voy a ir máxima what es una buena limpia ahí ha muerto alguien ha muerto uno de los dos ¿no? o se ha ido para otro lado sí muerto ha muerto una sus muelas queda uno ¿no? ¿no? múvete muévete muévete que te voy a enseñar un truco venga luteo todo vale vale aquí también vale así puedo ir aquí que ya está todo libre creo debe de estar todo libre vale ¿a quién se le ocurre ir a pescar ahí solo de la mano de Dios chiquilla criatura del señor ¿qué hace pescando ahí solo? que no me toques loco no me toques ni con un palo chaval asqueroso día de pesca 100% 4000 sube sube el campamento sube ¿no? que 4000 me ha dado 400 ¿no? yo lo he entendido mal protegiendo a los débiles el 20% encargo de la historia vámonos let's go vamos a seguir con la historia por favor nuevo punto vídeo de ira sí señor dámelo ya vamos a ver aumenta el tiempo que muestran los iconos de visión y si terminamos de completar el 100% tío la jada total los como con cuchillo con bote infligen vale venga la jada total vale voy lanzando 15 habilidades creo efectivamente volveteo todo y nos piramos a la siguiente ahí hay algo más ¿por qué es tan azul tío? ¿o es otro bug de mierda para variar compadre? ahí vámonos Vamos a pegar un pequeño salto, ¿no? Y vale Vale, de noche hay algunos que otros más, es lógico, ¿no? Por lo que la historia va contando, de que salen por la noche y demás Vale, otro menos Pero vamos a llegar ahora a un lugar O alguna vez al sitio indicado, compañero ¿Por qué no me marca la distancia, tío? Un oso What the fuck? ¿Qué haces, puto loco? Dios puta What the fuck ¿Qué es inmortal? Vale Hago esto porque necesito subir la experiencia, ¿vale? Entonces lo mato, cojo la pieza Un lado rápido Nos vamos Vale, ya nos están diciendo que no nos hagamos ilusiones con Sara Por mucho Que veamos que puede que llegue a estar viva en algún centro de reclutamiento En algún centronero o algo de eso Me cuesta bastante cargar las texturas cuando cambiamos de niveles Cuando cambiamos de zonas de mapa y tal Se... Se pixela un poco La sensación del mando es bastante... Bastante frustrante porque no te reacciona el mando O veis que incluso no se llega a ver del todo bien Pero bueno Ahora por ejemplo con la lluvia Tiene bajada de Framer Va, va un poquito A tirones, va de aquella manera Y por eso muchas veces se hace difícil la conducción Porque cuando tú ya has hecho algo Ya Se ha desconducido ¿Dónde cojones tenemos que ir, loco? Que está en cuenca y yo Joder, pues sí que está lejos, tío Nada más por culo Si es que tío Es que La conducción es un poco Regularcilla Vamos a reparar la moto Nada, con 6 de chatarra vamos listo, ¿no? 7, cada vez cuesta más Guardamos aún así ya que estamos en la moto Abajo Y Y fino de gasolina, ¿eh? Necesito gasolina ya donde sea Es decir, ¿o llegamos pronto? O vamos a sufrir Un franco Oh, una gritona valgo, ¿no? Joder ¡Guau! ¿Qué ha pasado, tío? Si será una gritona de esas Uff Necesito Vamos a ver cuánto queda Porque no nos marca Uff No sé si llegaremos, ¿eh? Llegaremos Bastante justito Vamos a llegar bastante justito, compañero ¿Eh? ¿Qué hay un hito? O es cosa mía ¿Por qué no me lo marca, tío? No entiendo por qué si paso por el lado no me lo marca, tío Ahí te quedas, loco Joder, por aquí ya Por aquí ya hay más gente, ¿eh? Necesito munición, tío Necesito munición, tío Necesito... Necesito gasolina, tío La ha liado La ha liado, la ha liado La ha liado, la ha liado Vale, necesito munición, ¿eh? Espera un momento, primero Primero vamos a guardar, compañero Mira que bien Aquí al ladito Vamos a echarla Y nos quitamos ya esto del medio Por si luego hubiera que correr Vale, perfecto Soltamos eso Vamos a buscar A la compañera Oh, señor ¿Estás? Soy Dick Estará durmiendo Dick, ¿eres tú? Mierda, lo siento No quería despertarte Hermano Después de darle a la pala todo el día Caí redondo al llegar al catre ¿Qué pasa? Quería ver cómo ibas, hermano A ver qué Vale Aquí puede que haya Aquí puede que haya No, vamos a cargarnos Todos los que podamos, ¿vale? Subimos la experiencia Quería ver cómo ibas, hermano Ver qué Que no te había sido Bueno Ido a bailar por la noche Con otra horda No te preocupes Por lo que oigo Tú eres el que está de viaje de placer Oye, tengo que somar Hablamos luego Corto Vale No necesito esto Ahí No No quiero Si cuchillo tengo yo ya, tío ¿Para qué cojones Dice lo de un cuchillo, tío? Vale Vamos a echar un ojo Vale Aquí tiene que haber gente ¿Dónde? Ya te tengo ¡Pam! Toda la boca ¡Zas! Necesito chatarra ¿Y dónde hay aquí chatarra, compañero? Recoge chatarra Venga, por nada Vamos a recogerla Eh, ¿ahí qué hay? No es nada Vale, aquí hay otro coche Pero vamos a necesitar Dos Este y otro más Vale Vale, perfecto Está ahí Espero que este no tenga alarma Y no llame a los demás Porque si no Va a soltar la alarma Y nos iba a reventar Vámonos Bueno, vamos a correr Tengo aquí una Tengo aquí un coste de resistencia Vamos a gastarlo Dura bastante poco La verdad Venga, espero que no pase nada Vamos a guardar de nuevo Cuando me cojo No me estoy metiendo, tío Vaya puta locura ¿Por qué me tengo que meter por aquí? Madre mía Es una locura Es una locura, tío What the fuck? Estoy muerto, tío Estoy muerto, tío No, 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 no ¿Qué haces, loco? Te voy a matar, tío ¿De dónde cojones? ¿De dónde cojones ha aparecido esa puta horda, loco? ¡De la nada! Madre mía, tío Madre mía, compadre Y aún así hemos matado bastante, eh Que ha quedado poquito, eh Lo que pasa es que ahora mismo Todavía no tengo ningún campamento subido de nivel Que no tengo ningún arma que reviente, ¿sabes? Venga, de nuevo No sé si es que estarán dentro ¿Estarán dentro? No, no Han salido de la nada, tío Han salido de la nada Había salido esa horda de la nada No lo entiendo Pero bueno Ya sabéis que Estas son cosas que pueden pasar de repente Sale de nada, nada Una horda Y te revienta la vida Esto es Days Gone Un momento, hija Ya voy en camino para lo del brazo del colega Damos un poco de margen Y ya Es que no tiene más gente A la que le pueda mandar trabajo Los trabajos vienen para mí, compadre Que no lo entiendo, de verdad ¿A qué manera de explotarme, tío? Por un puto brazo Y por un puto nota, tío Porque se muere el buzzer, tío Me dejen para mí vivir tranquilamente ahí Tiendo mis cositas En plan errante Y eso, tío Despacito aquí Que nos saltamos de coche Ve, nos saltamos de coche A ver si ahora Al terminar Esta misión A ver si al terminar esta misión Subimos ya el nivel 2 Del campamento Y podemos mejorar un poquito más También la moto Para que tenga A lo mejor El nivel de nitro 1 Para que tenga ciertas características Que puedan mejorar un poco La movilidad de la moto Porque ahora mismo La verdad Entre que cambiamos de zona Y como veis Tiene bajadas de framer Monumentales Se hace duro Hasta jugarlo Y grabarlo Parece que es fallo De la renderización Del programa Pero no Queredme que no Ahora mismo Vamos bastante bien Salvo la horda esa Que salió hoy de destranque En plan chunga Ahí hay un esto de enero Creo Corredores, joder No los he escuchado siquiera Ahí está ¡Fuera! ¡Fuera! Dos horas más tarde Dos horas Ahí vienen, ahí vienen detrás Ahora sí me pareció Escucharlos, eh A ver si llegamos ya Al campamento No sé por qué no me marca La distancia La distancia que queda Para llegar al punto Al punto de la misión Porque antes sí salía Y ahora de repente Pues ya no sale Qué locura, tío Quitad la lluvia, loco Que se ralentiza Vale, ya estoy bastante cerca Sí, ya estoy aquí al ladito Parece que es lluvia ácida, eh Como se ve que cae ahí la sensación Parece en plan Lluvia de la contaminación y tal Ahora por fin me marca La distancia que queda, tío Gracias ¿Qué haces, loco? ¿Y por qué no estáis defendiendo la zona? ¿Cojones? No te creías tú Ni que, vamos No te creías tú Que te ibas a ir, ¿sabes? Máquina Después Después de haberme Quitado un golpecito Venga Lo que tenéis que hacer campeones Era defender vosotros el sitio, ¿sabes? A defenderlo yo, venga Vamos a hablar con Ricky A ver qué nos cuenta la señora Va a mejorar por lo menos tres cositas, eh La relación con Ricky La relación con Buser Va a mejorar varias cositas Vamos a ver si subimos ya de nivel 2 Vale, sobre el brazo de Buser Vale, nivel de confianza 2 Salí aquí, vale Perfecto Aumento de nivel de confianza Y por lo tanto vamos a Esto Vamos a reparar En uso En uso Vale Alforjas para llevar cositas Oye, que bien pinta tu moto ahora ¿Qué más necesitas? Más depósito, gracias Vale Para que tenga un poquito más de resistencia Menos daño ¿Por qué no se ha equipado? Vale Ya tengo un poquito de nitro, hombre Vale Tenemos diferentes neumáticos Pero ya lo compraremos ahora Cuando Tengamos dinero En la siguiente misión Estamos ya Listo, ¿vale? Perfecto Me deja la moto ahí en el suelo tirada, tío ¿Por qué, loco? Venga, entregamos las cositas A ver si nos salta A otra misión Vamos a ver si pudiéramos comprar algo Perfecto Vale Este tiene Abre caminos Daño muchísimo Precisión y cadencia de juego No está mal, ¿eh? Ay, pero el problema es que no tenemos dinero Nos hemos quedado fritos Pues vale Vale No, gracias ¿Me la puedes fiar? Tampoco voy a ir muy lejos La piel de oso, ¿no? Vale, perfecto Vamos a esperar a ver si no Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Mejor, ¿vale? Y ya cuando nos salga una misión primaria Seguimos con el próximo vídeo Estad atentos porque vamos a cambiar ya El brand y del canal Y se vienen cositas Very important Y nada, muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando A mí me está gustando Pero a la vez Me está decepcionando por el tema De la bajada de frames Los bloques de pantalla La 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 disyuntiva que hay entre la voz y el audio Pero bueno, no está mal El juego es muy muy bueno Y está bastante bien Salvo por esas dos o tres cositas Y los mil millones De busquetín Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós